Tutorial para la revisión de bloqueos desde la ficha de alumno en Banner. En este tutorial veremos cómo revisar los tipos de bloqueos o retenciones como estudiante de la UDLA en Banner. Debes estar atento a los bloqueos que describen en procesos afectados a la inscripción, porque te impedirán realizar la carga web o tomar materias. En cualquier momento puedes revisar tus bloqueos desde tu ficha alumno para evitar contratiempos al momento en la carga de materias del nuevo semestre. Para revisar los bloqueos debes acceder desde cualquier navegador al portal de autoservicio de Banner desde la página banner.utla.edu.es, sección estudiantes. Debes iniciar sesión con tu correo y tu contraseña de office 365. Ya en tu página de Banner tienes que dar clic en alumnos y luego en información del alumno. La nueva página que se despliega es tu ficha de alumno, en donde puedes encontrar todos tus datos personales como estudiante de la UDLA. En la parte superior derecha, debajo de tu nombre e ID Banner puedes revisar los avisos de inscripción y retenciones o bloqueos. Si das clic sobre avisos de inscripción te muestra estado académico global, estatus de alumno, estatus de ingreso, turnos. Estos son los turnos que se habilitan para tu inscripción. Todos los estados de aviso de inscripción deben tener el visto verde para que puedas tomar materias. Si no están en color verde, debes acercarte a Secretaría Académica para revisar. Si das clic en retenciones te deben mostrar los bloqueos que debes tener pendiente en solucionarlos antes de tu carga web o tomas de materia. Como ejemplo tenemos los siguientes bloqueos. Bloqueo arancel. Este bloqueo no te permitirá realizar la carga web. Debes acercarte a financiamiento para solucionarlo. Bloqueo cambio de carrera. Debe ser porque estabas inscrito en una carrera y decidiste cambiar otra carrera o porque solicitaste el cambio de carrera. Esto debes solucionarlo en Secretaría Académica hasta que termine todo el proceso de cambio de carrera. Cheques devueltos. Este bloqueo no te permitirá realizar la carga web. Debes acercarte a financiamiento para solucionarlo. Falta de firma de contrato. Este bloqueo no te permitirá realizar la carga web. Como estudiante debiste haber entregado todos tus documentos en el ingreso a la UTLA. Debes acercarte a Secretaría Académica para solucionarlo. Falta firma código de ética. Como estudiante debiste haber firmado el código de ética en el ingreso a la UTLA. Debes acercarte a Secretaría Académica para solucionarlo. Irregular Académico. Como estudiante debes estar por cursar una materia como tercera matrícula. Debes acercarte a Secretaría Académica para que presentes la carta de tercera matrícula y solucionarlo. Multa elecciones. Si no te acercaste a votar en las elecciones internas, debes pagar la multa. El pago de esta multa la realizas al momento de pagar la matrícula o colegiatura. Pendientes financieros. Este bloqueo no te permitirá realizar la carga web. Debes acercarte a financiamiento para solucionarlo. La alerta amarilla al final de las retenciones indica que tienes otro tipo de bloqueos. Puedes acercarte a Secretaría Académica para revisarlo. Toma en cuenta estas consideraciones y podrás tomar materias el próximo semestre. Visítanos en nuestras oficinas.